Decididamente las discusiones y las peleas hay que darlas, esto demuestra que siempre las dieron por la espalda y desde lo comunicacional y con intervención política y con intención política Una vez más de vuelta, una vez más Jejejeje Década tras década, tras década, tras década las mismas personas siempre boicoteando y siempre son funcionales a toda la derecha Una vez más Una vez más Creo que queda explícitamente demostrado